Los Meros Meros Si, sabes que llevo todo el año esperándote Hoy me voy a tirar al redondel Vi, bonitos foros que vienen llegándole Ya estoy con las tenis de correr Ya me voy concentrando, voy armando el plan Como donde cuando me voy a lanzar De solo pensarlo se acelera el pulso Ya me siento agotado más de lo normal Los que tengan daños eso no te va Son las buenas ganas el primer impulso El torito, de cachotes grandes, de cachos chiquitos Que sea parlo negro, que sea carterito Que un gorra basate que pegue de brincos El torito, que se te iré duro pa' pegar de brinco Que sea parlo negro, que sea carterito Que un gorra basate que pegue de brincos Quiero ver la tarde enfrentar llenas de gente Que se escuchen esos gritos Si me levanto un poquito Déjame intentar de nuevo, me levanto al piso Que no importan las lloradas Si me divierto un ratito Si te pido un relevo, dámelo Yo sé que estás besándolo Llevo un tiempo acentándolo A mí estás lento y te veo Sabes que mi corazón va a pintar Me hace pan, pa'o Sabes que si todo está volviendo Dame pan, dame prueba de rodillas Para ver cómo te veo Dame, 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 dame Cuanto valor a ti te salgo Cuando te sorpresas Yo me quiero dar en el viaje Empecemos lento Nosotros en el mar Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos acercando Un poquito, un poquito Cuando tú toreas con mucha destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos acercando Un poquito, un poquito Y es que esa belleza Tiene los cachos grandes Quiero ya montarlo Si tú vas a hacer la pieza El Torino